¡Chau! ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy, turno pasaporte. Comenzamos dirigiéndonos a la página web, te la dejo más abajo en la descripción. Se llama penotami.esteri.it. Ahora sí, pasamos a la etapa de registraciones, donde vamos a colocar nuestros datos personales. Vamos a poner nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro lugar de nacimiento, nuestra fecha de nacimiento, vamos a colocar nuestro mail, vamos a colocar un password que tiene que tener entre 8 y 20 caracteres y no te olvides que tiene que tener una mayúscula y un número. Vamos a colocar nuestra dirección, nuestro código postal, nuestra ciudad donde vivimos, vamos a colocar nuestro país, nuestro código de área y nuestro teléfono. Pero también, muy importante, hay que elegir nuestro consulado, al consulado al cual pertenecemos. Entonces, para lograr esto vamos a colocar Recupera Consulato de Referimento. Una vez que ingresamos, vamos a colocar el país, en este caso vamos a colocar Argentina y vamos a buscar una localidad random, por ejemplo, Hurlingham. Acá nos va a salir que la agencia que corresponde a Hurlingham es Morón. Entonces, vamos a escribirla en la página anterior exactamente igual como nos figura ahí. Le damos a registraciones y acá nos va a salir una leyenda que dice que nos han enviado un código a nuestro mail. Vamos a tener que colocar el código y vamos a tener que dar OK. Luego de realizado esto nos va a aparecer otro formulario para rellenar que son otra parte de datos personales. Es muy sencillo de completar. Ahora sí, se nos habilitó el calendario. Hay que seleccionar una fecha y una franja horaria disponible. Lo que está en rojo está en no disponible. Tenemos que buscar opciones en verde. Acá tenemos tres días disponibles. Vamos a elegir uno y vamos a darle a reservar. Ahí nos dice el horario del turno. Perfecto. Lo reservamos. Una vez realizada la reserva nos va a llegar otro código al mail. Vamos a copiar ese código. Nuestra reserva está hecha. Solamente tenemos que esperar a dar la confirmación tres días antes. Espero que te haya gustado el video. Dale click a la campanita y suscríbete. ¡Suscríbete!